Capítulo 13 El Señor alienta al alma angustiada Estaba muy turbada en otra ocasión y se refugió en el Señor que es fidelísimo protector. Así que se le aparece Jesucristo en una figura de un hermosísimo joven y la llevó al altar. En esto, reconoció que el Señor quiso hacer de intercesor ante su Padre por las negligencias y faltas cometidas. Le dio también como apoyo un bastón sin asidero en el que poder apoyarse. El bastón significaba la humanidad de Cristo. Sorprendida esta sierva de Cristo, porque el bastón no tenía donde poder apoyarse, le dice el Señor, Quiero poner sobre él mi mano, para que te apoyes en ella. Cuando te conceda consuelo en la tristeza, sabrás que descansas en mi mano. Cuando no experimentes consuelo, comprenderás que la he retirado. Así te unirás a mí, con corazón fiel. Gracias. 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 Gracias.